Las olas y el viento La brisa del mar Tu nombre en la arena Me hace suspirar Las olas y el viento La brisa del mar El frío de tu alma Me hace suspirar Y cantando Caminando Por la playa Me borra espuma Y a tu amor Te va a nacer Y es por ello Te va a nacer Y es por ello Y es por ello Las olas y el viento La brisa del mar El frío de tu alma Me hace suspirar El viento y la arena La brisa del mar Tu nombre en la arena Me hace suspirar Te va a nacer Y es por ello Y es por ello Te va a nacer Y es por ello Te va a nacer Y es por ello Te va a nacer 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 Tu nombre en la arena Me hace suspirar Te va a nacer El viento sin miedo la brisa que no